Desde conocerte no creía en el amor Llegaste tú, todo cambió Y a mi vida le pusiste color No sé lo que hiciste que ahora me perdí En tus ojos tu mirada nunca conocí Alguien así No pienso dejarte ir Y ahora tú pones mi mundo de cabeza Solo tú viniste a curar mis tristezas No te imaginas lo que siento cuando me besas Y ahora tú pones mi mundo de cabeza Solo tú viniste a curar mis tristezas No te imaginas lo que siento Cuando me besas Cuando me besas Cuando me besas tú No te imaginas lo que siento cuando me besas Antes que llegara nadie me importaba Pero tú mi reina me has cambiado el panorama al fin Todo lo que hago lo hago por ti Y de tu mano voy a seguir Y durará lo que tenga que durar Lo que tenga que durar Este amor es una historia que la gente va a contar Y durará lo que tenga que durar Lo que tenga que durar Este amor es una historia que la gente va a contar Y ahora tú pones mi mundo de cabeza Solo tú viniste a curar mis tristezas No te imaginas lo que siento cuando me besas Y ahora tú pones mi mundo de cabeza Solo tú viniste a curar mis tristezas No te imaginas lo que siento cuando me besas Y es que cuando tú me besas No sales de mi cabeza Mira que tú, 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 así Quiero tenerte cerca de mí Voy, voy, voy Endemorado estoy De ti Tú sabes lo que siento por ti Y ahora tú pones mi mundo de cabeza Solo tú viniste a curar mis tristezas No te imaginas lo que siento cuando me besas Y ahora tú pones mi mundo de cabeza Solo tú viniste a curar mis tristezas No te imaginas lo que siento cuando me besas Cuando me besas Cuando me besas tú No te imaginas lo que siento cuando me besas No teinatorá No te imaginas lo que besas Casi En estos años ¡Gracias!